En esta clase te explicaré con todo detalle cómo realizar una fuente de intensidad empleando un transistor npn y un diodo zener, así como analizar su funcionamiento. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, al principio del curso te hablé de fuentes de intensidad. Las fuentes de intensidad no son como las fuentes de tensión, que yo voy a la tienda y me compro una fuente de tensión, como puede ser una batería, una pila. La fuente de intensidad no existe como componente, sería un circuito el que actuaría como fuente intensidad y este es el que tenéis aquí. Esto es una fuente de intensidad. Aquí tenemos una resistencia de carga y por aquí la corriente por esta resistencia es constante. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa corriente por ahí? Tengo un transistor, tengo una resistencia, un zener, una resistencia de 7 ohms. Bueno, pues está claro que la tensión en el cener va a ser de 3,6 voltios. Si considero que la tensión ahí en el base emisor son 0,6 voltios, pues aquí la tensión va a ser siempre constante de 3 voltios. ¿Vale? Por lo tanto, la corriente que circula por aquí, que es la corriente de emisor, esta corriente de emisor, la corriente de emisor, serán los 3,6 menos 0,6 partido de RE. O sea, 3 voltios partido de 7, 0,43 amperios. Por lo tanto, por lo tanto, la corriente de colector, la corriente de colector, que es ni más ni menos que la corriente de salida, aproximadamente serán 0,43 amperios. Hombre, hay que descontarle la corriente de base, porque la corriente de base y la corriente de colector circulan así. ¿Cuánto vale la corriente de base? Hombre, la corriente de base es la de colector partido de la beta. ¿Vale? La... partido de la beta. Ya, pero yo aquí no sé cuánto vale la corriente de colector. Ah, pues tengo que poner... vale, vale, no, no problema. Tengo que poner la corriente de emisor en función de la corriente de base. Muy sencillo. Como sabes, la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. Y la corriente de colector es beta veces la corriente de base, más la corriente de base. Por lo tanto, sabemos que la corriente de emisor es 1 más beta, la corriente de base. ¿Vale? ¿Cuánta corriente de base va a circular? Pues va a circular la de emisor, que son 0,43, partido de 1 más beta. ¿Cuánto vale beta? Bueno, pues imagínate que vale 49, por decir un valor. Bueno, pues sería 50 y esto da una corriente de 8,6 miliamperios. ¿Vale? Si este transistor tuviera una beta a lo mejor mayor de 100, pues esta corriente sería mucho menor. ¿Vale? Por lo tanto, la corriente de colector va a ser los 0,43, la corriente de colector, la corriente de emisor, menos la corriente de base. 0,43 menos 8,6 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Bueno, pues puedes literalmente despreciarlos. ¿Vale? Porque si lo haces con la calculadora, da 0,42. ¿Vale? Pues la corriente 0,42 amperios. Bien, pero cuidadín. Esta resistencia no puede tener cualquier valor. Esa resistencia no puede tener cualquier valor. Porque si ponemos ahí una resistencia de 100K, ¿qué va a ocurrir? ¿Que 100K por 0,42 va a haber 42 voltios aquí? Pues parece que no, ¿eh? Me parece que no, porque aquí tengo 9 voltios. Entonces, tengo que asegurar siempre que ese transistor va a conducir, ¿sí? Y va a tener una tensión entre colector y emisor mínima para que trabaje en zona lineal. ¿Vale? Los transistores siempre tienen que tener una tensión mínima entre colector y emisor porque a partir de esa tensión mínima hacia arriba funcionan de forma lineal. ¿Vale? Se corresponden las variaciones de corriente con la base con las variaciones de corriente de colector igualmente. Entonces, imagínate que esta tensión mínima que vamos a colocar ahí sea, por decir algo, de 2 voltios. Por decir algo, ¿no? Vamos a limitar a 2 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tengo 3, aquí tengo 2, 5 hasta 9. La tensión máxima ahí, en la carga, ¿ve? La tensión de salida máxima serán 9 menos 3 que necesito en la resistencia de emisor y menos 2, 4 voltios. ¿Vale? Por lo tanto, la resistencia RL será 4 voltios partido por la intensidad que hemos dicho que circula 0,42. 0,42. 9,5. 9,5 ohmios. Que sería el valor máximo o mínimo. El valor máximo de resistencia. El valor máximo de resistencia. ¿Vale? Resistencias mayores de 9,5 van a hacer que aquí tengamos tensiones menores de 2 voltios. Y ya no va a regular bien porque esta resistencia, a pesar de que varía, la corriente por ahí va a ser siempre constante. ¿Vale? Por lo tanto, siempre vamos a tener una limitación. Jugando con los valores de resistencia, RE y con el valor de la beta del transistor podemos conseguir, y lógicamente, tensiones de limitación mayores, podemos conseguir tensiones mayores y resistencias mayores. ¿Vale? A continuación voy a realizar la simulación del circuito, como siempre se hará como paso previo al montaje físico del mismo. El Zener elegido es el de la familia BZV55, modelo C3V6, con una tensión de Zener de 3,6 voltios. Para el transistor, elijo, por ejemplo, el 2N2222A, que como ves, puede conducir una corriente de colector de hasta 800 mA, ya que en este circuito la corriente se estima en torno a los 400 mA. Además, necesito conocer su HFE, o beta también llamada, que como ves, tiene un valor mínimo de 40 mA, para una corriente de colector de 500 mA. Para la resistencia de emisor, he tomado un valor comercial de 7,5 ohmios, lo que modifica un poco el valor obtenido anteriormente. En este caso, aplicando la ley de Ohm, la tensión en extremos de la R2, esto es, la tensión del Zener, 3,6 voltios, menos la tensión entre base emisor, 0,7 voltios, y dividido del valor de R2, resulta una corriente de emisor de 0,387 amperios. La corriente por la base necesaria para conseguir dicha corriente de emisor será calculada de la siguiente manera, tomando la corriente de emisor y dividiéndola de 1 más H su FE, resultando una corriente de 9,4 mA. Para determinar el valor de R1, debes tener en cuenta que dicho resistor debe dejar pasar la corriente necesaria de base del transistor, más la corriente mínima necesaria para que el Zener conduzca. Esto es, 9,4 mA de corriente de base, más una corriente mínima por el Zener de 5 mA, resultando un valor de 14,4 mA. Por último, para calcular R1, aplico la ley de Ohm. La tensión en sus extremos será 9 voltios menos la tensión del Zener de 3,6 voltios, mientras que la corriente será de 14,4 mA, resultando un valor teórico de resistencia de 375 ohmios. Elegiré un resistor de 360 ohmios para garantizar algo más de corriente que la estimada de 14,4 mA, con lo que por el Zener va a circular más de 5 mA. Bien, pues vamos con la simulación. Aquí tienes el circuito funcionando y en el cual he instalado una serie de multímetros para medir tensiones y corrientes. Como veis, con este voltímetro estamos midiendo la tensión que tendríamos en extremos del Zener, que está midiendo ahora 3,62. Como veis, medimos un poco más de la tensión del Zener debido a su resistencia interna, como ya te expliqué. Luego, con este otro multímetro, en modo amperios, estoy midiendo la corriente de base, 3 miliamperios. Con este otro multímetro estoy midiendo la corriente de emisor, que está midiendo 391 miliamperios. Con este otro multímetro, en la posición de voltios, estoy midiendo la tensión que tenemos en extremos de R2, y que como ves, mide 2,7 voltios. Con este otro multímetro, estamos midiendo la tensión en extremos de colector emisor, 6,2 voltios. Y con este otro multímetro, estamos midiendo la tensión en extremos de la carga, que como ves, he colocado un potenciómetro, el cual tengo en la posición de arriba. Es decir, que ahora mismo la resistencia de carga sería de 0 ohmios. Y también con este otro amperímetro, estoy midiendo la corriente que circula por la carga, que son 388,5 o 6 miliamperios aproximadamente. Bien, ¿qué va a ocurrir al ir aumentando poco a poco la resistencia de carga? Que la corriente se va a mantener constante, porque es una fuente de intensidad. Vamos a ir viendo que prácticamente se mantiene, se mantiene, casi, casi, hasta alcanzar aproximadamente el 50% de valor, unos 11 ohmios. A partir de ahora, como ves, la tensión en extremos de colector emisor es de 2 voltios. Al ir aumentando la resistencia, aumentará la tensión y disminuirá la tensión entre colector emisor. ¿Qué va a ocurrir? Que el transistor empezará a trabajar en la zona que no es lineal. Vamos a ir aumentando la resistencia y empezará a saber que la corriente va disminuyendo. Ahora mismo tenemos 0,5 voltios, más o menos, entre colector emisor. Y la corriente ya es de 387. Antes era de 388. Si vamos aumentando más, hasta el valor máximo del potenciómetro, que son 22 ohmios, como ves, la corriente ya disminuyó hasta los 300 miliamperios. La tensión en la carga es de 6,6 voltios, pero ahora, entre colector y emisor, tenemos una tensión de 180 milivoltios, 0,18. Además, como ves, la tensión en extremos del Zener es de 3,08 voltios. Por lo tanto, el Zener ha dejado de conducir, de funcionar. La corriente de base es de 16 miliamperios. Por lo tanto, el circuito no estaría trabajando correctamente. Recuerda siempre respetar los valores límite. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba. Y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal a Cadenas y no te olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Gracias. Gracias.